¡Suscríbete al canal! No sé... O también mentís ¿Por qué todo el mundo me lo oculta? No sé... ¿Veis cómo era un combate contra... What the fuck? ¿Qué, qué, 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 qué... ¿Veis cómo era una arena de combate contra vos? Pero eso ha sido muy gratuito y muy rápido Por cierto, gente... Cuidado... Eso ha sido muy gratuito y muy rápido Su puta madre Voy a poner... Para que se haga autoclip Eso ha sido muy gratuito y muy rápido Su puta madre ¿Qué cojones? Orrin del agua Vale, ah... ¿Va a ser el tipo de combate contra samurái? Espera Parece como un fantasma Funcionará Me han estado dando un montón de... Me han estado dando un montón de... Ah, se me hubieran despertado ¿Las funcionarán? Lo dudo porque nunca funcionan Pero... Su puta madre No funciona una puta mierda esto No funcionan para nada Joder Ah, ha sido... No, Antioto no Ha sido muy rápido y muy... Gratuito todo Esto se lo va a ganar haciendo parres Debería ser relativamente fácil Por los timings de sus golpes ¿What? No le corto con... O sea, no le... Sí, no le corto el... El estocol Y ha recuperado toda la postura Vale Hay veces que... Hay veces que... Se va a volver transparente Y no voy a poder... O sea, y me va a atacar Desde esa posición de tal forma Que no puedo hacer chocar ataques Tengo que bloquear O hacer parres sí o sí Eso es dato importante No puedo permitir que le vuelva la postura Tengo que seguir atacando What the fuck Nada, va a recuperar la postura Oh, esto funciona Yo creía que no iba a funcionar No puedo... ¿Qué pasa? No puedo... ... ¡Suscríbete! 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 Puedo hacerlo Puedo hacerlo si no recibo más daño Le estoy jodiendo mucho la postura Puedo hacerlo, puedo hacerlo Me lo cargo la primera Me lo cargo la primera, eh Es Vos de estos Un manoí de samurái De los que se les gana Haciendo parries Y son los que Mejor se me dan Ahora mismo Ahí está A la primera A la primera, a la primera ¿Pero esto era miniboss? Oh, espera, no Tiene otra fase No, no tiene otra fase Esto era... O sí tiene otra fase No, era miniboss Digo, ¿me va a dar un recuerdo de fuerza? ¿O no parecía tampoco Como un boss así En plan de la hostia? Era miniboss porque nos da Solo una cuenta de oración Adquirir habilidades Aliento de vida sombra Ah, ya sabéis que A partir de este stream Ah, yo me he restringido Ah, en ninjutsu Las habilidades Y mejorar Ah, las herramientas de prótesis Ah, para Que haya un poquito de challenge Rano o algo Habilidad pasiva Que recupera vitalidad Al asestar un golpe mortal Eso está bien Hostias El golpe mortal es La sinobio La oportunidad de respirar Las batallas Contra enemigos más fuertes Profundizan este momento de alivio Ok, pues ya tenemos El primer boss Del stream He tardado un buen rato Además un boss Bastante, bastante Gratuito Porque su puta madre Estábamos hablando Y de repente Mentís Te voy a matar Hijo de puta Bueno, ni siquiera te voy a matar Me ha ido a cortar el cuello La hija de puta Bueno, ya tenemos Un boss para el stream De puta madre Un boss de puta Un boss de puta Un boss de puta